Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí a mi cocina. Mi nombre es Sisi y el día de hoy vamos a estar haciendo un pan delicioso, libre de gluten, no lleva ni siquiera ningún tipo de harina, que cuando lo pruebes no vas inclusive a pensar que es un pan hecho con los ingredientes que vamos a mencionar, porque es tan esponjoso y tan rico. Para esto vamos a empezar con semillas de chía, linaza y acá tengo nueces. Esto se puede sustituir también por ejemplo por semillas de girasol en un momento dado o algún otro tipo de nuez de tu preferencia. Y tenemos que moler todas las semillas. Yo estoy usando aquí un moledor de grano de café, pero también tú puedes usar algún otro método que tú prefieras. Para esta receta voy a utilizar 200 gramos de semilla de chía o lo equivalente a 7 onzas, también 150 gramos de semilla de linaza o lo equivalente a 5 onzas y por último 60 gramos o 2 onzas de semilla de girasol, pero en mi caso lo estoy sustituyendo por nueces. Ahora voy a revolver muy bien todas nuestras semillas para que no quede nada de grumos y a esto le voy a agregar una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio y por último media cucharadita de sal. Si te gusta un poquito salado el pan le puedes agregar un poquito más de sal y ahora nuevamente a revolver. Y ahora para esta segunda parte vamos a necesitar media docena de huevos y simplemente se los vamos a agregar a un recipiente hondo. Voy a utilizar una batidora eléctrica, si no tienes no hay problema lo puedes hacer a mano simplemente va a tomar un poco más de tiempo porque queremos que los huevos queden bien esponjosos. Ya los estuve batiendo como dos minutos y tienen que quedar espumosos, no esponjosos como había dicho hace rato, pero miren como están todas las burbujas, así tal cual tienen que quedar. Y es el momento perfecto para agregarle todos nuestros semillas. Y ahora con una espátula, que es como me gusta hacerlo, lo vamos a revolver bien. Miren como va quedando. Miren. Y vamos a agregarle nuestro último ingrediente. Y eso es agua. Nuestro último ingrediente le vamos a agregar 150 mililitros de agua. Y nuevamente a revolver. Miren como va agarrando la consistencia. Cuando uno lo mueve alrededor del recipiente, vean como se mueve. No va dejando rastro, ¿se dan cuenta? Así es cuando ya sabemos que está lista. Aquí tengo un recipiente para hornear nuestro pan. En mi caso voy a usar un recipiente de vidrio que me regaló mi amiga Denise. Muchas gracias, Denise. Y aquí le acabo de poner un poco de aceite de oliva para recubrirlo. Y voy a tomar un poco de papel pergamino y se lo voy a poner. Me han preguntado que si es papel encerado el que yo uso porque yo he mencionado el papel pergamino. No sé si tenga algún otro nombre que se le conozca en español. En inglés es parchment paper y este es el que uso. Y es exclusivo para poder hornear diferentes tipos de comidas. Pero no es papel encerado. Y realmente a mí me gusta mucho. Lo uso cuando horneo galletas o cualquier otro tipo de comida. Inclusive hasta rostizar luego carne. Y a esto papel se lo voy a poner al recipiente que voy a usar para poder hornear nuestro pan. Y le voy a agregar un chorrito de aceite también. Eso es para prevenir que se nos vaya a pegar nuestro pan a la hora de que lo saquemos del horno. Se lo voy a poner todas las orillas. Todo alrededor del pan. Digo, todo alrededor del papel. Y por último lo vamos a vaciar. Tal cual así. Eso es exactamente lo que queremos. Ahora con la espátula lo voy a acomodar, darle la forma. Ahora lo voy aquí a espolvorear con un sazonador que me gusta mucho que se llama Everything for the Bagel. O todo para el bagel. Y tiene semillas de ajonjolí. Ajo deshidratado, cebolla deshidratada, sal, pimienta. Y le da muy buen sabor. Ya nuestro horno nos está avisando que ya está listo. Y ahora lo voy a meter al horno por 50 minutos a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Bueno amigos, ya después de que pasaron los 50 minutos, lo dejé enfriar. Y miren ya ahora cómo se ve. Y ahora sí está perfecto para poderlo cortar. Ahora vean qué fácil es sacarlo. Este papel definitivamente nos ayuda. El papel pergamino o parchment paper. Llegó el momento de cortar. Miren esto. La parte está súper suave. Y esta es así la consistencia. Ahora este pan se puede comer con cosas dulces o saladas. Si lo quieren hacer para un sándwich o en el desayuno con un poco de mermelada. Aquí lo estoy untando un poco de mermelada casera. Esto lo hicimos en uno de los videos anteriores que puse. Lo voy a poner en la caja de descripciones si lo quieren ver. Pero está hecha de mora azul, zarzamora y fresa. Y me encanta comerlo así con el pan. Delicioso. Espero se animen y la hagan. Y me pongan en los comentarios sus experiencias. También háganme saber de dónde me están escuchando. Si les gustó este video, por favor agradecería mucho que me dieran un like, una manita arriba. Lo compartan. Yo sé que siempre hay alguien que quiere comer pan que sea libre de gluten. Y esta puede ser una alternativa muy buena para esas personas. Y también si no te has suscrito, considera suscribirte para que sigas viendo más videos de recetas saludables. Al igual que también cuando empecemos a cultivar en la huerta y podamos después comer, cosechar primero y comer después de esos alimentos, de ser unos platillos deliciosos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí. Gracias por ser tú. Y hasta pronto. Gracias.